Últimamente notado Que tú no me deseas Que extraña actitud No eres la misma Empaca tus sueños Te dejo partir Yo solo deseo Que seas feliz Sigue tu vida Mariposa Mi confidente amiga Liberé a mi golondrina Ya se va con mi ilusión Florece ahora En mi pecho un herido Ven y sana la enseguida Que me mata un gran dolor Quiero quedarme tranquilo Pensando y soñando Que el destino te quiere conmigo Aunque me tocas Te abrazas Te besas Y no duermes conmigo Nos confunde el amor Nos confunde el silencio Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Cargando un dolor Que es mi propio dolor Nos confunde el amor Nos confunde el silencio Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Nos confunde el amor Nos confunde el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mariposa 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 Mi confidente amiga Liberé a mi golondrina Ya se va con mi ilusión Florece ahora En mi pecho En mi pecho una herida Ven y sana la enseguida Que me mata un gran dolor Nos confunde el amor Nos confunde el silencio Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Cargando un dolor Que es mi propio dolor Quiero quedarme tranquilo Pensando y soñando Pensando y soñando Que el destino Te quiere conmigo Aunque me tocas Me abrazas Te besas Y no duermes conmigo Nos confunde el amor Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Cargando un dolor Que es mi propio dolor Nos confunde el amor Nos confunde el silencio Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Cargando un dolor Que es mi propio dolor Nos confunde el amor Nos confunde la brisa Que lleva tu vida Nos confunde El amor El amor Y no duermes conmigo